La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La semana de mérito que nos organizamos, que no es a su primera edición, sino a su tercera edición, va a ir en se bonifiant. Pero lo que nos recherchamos, son los alumnos de más en más performantes. Pero después, nos metemos también los alumnos en competición. Porque tener un alumno que es lauréat, es la prueba de que nosotros mismos tenemos una actividad pédagogica de calidad y que en el escuela hay un encadrement que permite al mejor potencial de se expresar. Entonces, para mí, no es un sentimiento de fierté de ver que las mujeres se adonan a la science, que el sport se desarrolló, que el art oratorio se apague más en más envergüe y que hay un montón de cosas que están ahí para que nuestra escuela continúe a se qualificar. Gracias. Gracias.